Vote con la dignidad de quien se sabe libre y con la madurez de quien se sabe responsable. Si su papel de ciudadano conlleva responsabilidades, el gobierno que asumirá en mayo lo habremos construido entre todos. Tanto los que votaremos como quienes se abstengan, seremos corresponsables de lo que ocurra. Más aún, todos recibiremos los efectos de la decisión que como sociedad adoptemos en las urnas el próximo domingo. Luis Antonio Sobrado, presidente del ente electoral costarricense, hizo hincapié en la importancia de que los ciudadanos se informen y conozcan los planes de gobierno y sepan por quién y por cuáles propuestas están votando. Además, hizo un llamado a que las personas respeten las diferencias partidarias. Costarricenses, demostrémosle una vez más al mundo cómo vota la democracia más longeva y estable de Latinoamérica. Coincidamos en sólo una cosa, en la defensa de una democracia que valga la pena, una en la que podamos seguir conviviendo también con nuestra dignidad intacta. Desde el lunes 29 de enero están prohibidas en Costa Rica las actividades partidarias en sitios públicos y desde el jueves estará vedada la publicación de propaganda partidaria, así como la difusión de encuestas y sondeos de opinión electorales, según explicó Sobrado. El 4 de febrero las urnas estarán abiertas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Además, en los 42 países en los que Costa Rica tiene consulados estarán abiertos de 9 de la mañana a 7 p.m. Las personas que aún no saben dónde tienen que votar pueden llamar en Costa Rica al número 1020, consultar en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones o la aplicación que este órgano constitucional desarrolló para celulares y tabletas.